Selección Huila de Patinaje se desplazó hacia el municipio de Buga, departamento del Valle, para competir en el torneo nacional Interligas. Un total de 13 deportistas viajaron a la Sultana del Valle. 10 prejuveniles y 3 mayores para un total de 13 patinadores de 3 clubes del Huila conforman la selección que estará del 5 al 12 de junio en Buga, Valle, afrontando el Campeonato Nacional Interligas. Pues la verdad para mí es un orgullo estar en la Selección Huila, primero que todo. Y pues sí, he estado preparándome y todo eso para llegar a ser un papel muy bueno y representar al Huila de la mejor manera. Sí, pues este campeonato es uno de los daños que todo patinador aspira, ya que pues es el campeonato más importante que hay en Colombia, representando pues a la Liga del Huila. Y este campeonato pues no llegan todos los patinadores como sea un campeonato normal, entonces pues es un orgullo estar en estos campeonatos. Santiago Arbeláez, uno de los referentes del patinaje huilense, la tiene clara y aspira a quedarse con un cupo para la Selección Colombia. Vamos a buscar mejorar las marcas, vamos a buscar estar sobre los tiempos pues que por los que hemos venido trabajando todo este tiempo, ya no falta relativamente nada, entonces se buscará confirmar y saber que se tiene todo para el selectivo. En total serán 23 ligas, 350 deportistas de todas las regiones del país con potencias nacionales como Antioquia, Valle, Bogotá y Bolívar. Tenemos las capacidades físicas, emocionales de querer hacer las cosas de la mejor manera y ojalá poder traer los mejores resultados para nuestro departamento. ¡Gracias!